Que onda vatos, sean bienvenidos una vez más, al top 7, los mejores DJs de la vieja escuela. En esta ocasión viajaremos al pasado, para recopilar los mejores DJs que iniciaron una revolución en los inicios del hip hop. Comencemos. Número 7, DJ, Clever. Nacido el 4 de julio de 1977 en Atlanta, es uno de los DJs que ha ganado dos veces el disco Mix Club en Estados Unidos. Aquí les dejo sus mejores mezclas. Número 6, DJ Crassé. Residente de Florida pero nacido en Managua, Nicaragua, es un DJ que ha ganado el DJ DNC, en tres ocasiones consecutivas solo. Sus discos más populares son Escapadas Bully, y Rompebully 2. No, 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 no. No, 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 no. Unidos Diem, si en 1991 solo entre otros campeonatos acompañado de Mix Master Magic y Apolo. Número 4, DJ J.C.J. Nacido el 18 de noviembre de 1961, en Beaufort, California del Sur, comenzó en el Hip Hop en la década de 1970 en el Bronx, Nueva York, aunque él se formó en la calle, en la década de 1980 comenzó a pinchar en los clubs de Nueva York, en el 2000 J.C.J. fue incluido en el técnico DNC DJ Salón de la Fama. Número 3, Mix Master Mike. Influyente a nivel internacional, este DJ se dio a conocer cuando ganó en 1992 el Superhombres Incorporated, DJ batalla por la supremacía mundial en la ciudad de Nueva York, logrando ser el primer DJ de la costa oeste en hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Número 2, Rofe Swift. Nació y creció en Jackson Heights Queens, comenzó a pinchar a la edad de 12 años, fue influenciado por la década de 1980 de Nueva York, en 1991 ganó el DNC título de la costa este, en 2014 Swift se convirtió en profesor de artes liberales en Nueva York, enseñando la historia del hip hop y la composición musical con técnicas de placa giratoria. Número 1, Roque Raida. Nació el 17 de mayo de 1972, en la ciudad de Nueva York, fue un americano productor y al igual que Robe Swift, también era miembro de los X-Ecuaciones pero Roque Raida sacó álbumes en solitario como, Fenómeno del Rock, que mezcló canciones de rock con canciones de hip hop y ganó el smash up mixtape del año. Además Roque Raida ganó en 1995 el campeonato mundial de DNC DJ y fue incluido en el Salón de la Fama DNC 4 años más tarde. Murió el 19 de septiembre de 2009 de un paro cardíaco por complicaciones debido a un accidente semanas antes. Esto ha sido todo, si les gustó dejen su like y suscríbanse. Yo soy el Perfect y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias!